Paris Hilton está de regreso en nuestro país. La socialite causó tremendo revuelo en una plaza comercial por el rumbo de Polanco, a la que llegaron decenas de medios de comunicación, así como cientos de fans. Explicó que su calzado es para todo tipo de presupuesto. La rubia consintió a algunos afortunados con besos, fotos de autógrafos, sin importar la hora. Fueron alrededor de tres horas las que la heredera de un reconocido emporio hotelero pasó consintiendo a sus fans. Confesó que no dudó ni un minuto en acudir a apoyar a los afectados por el terremoto de septiembre pasado en Xochimilco, tras llenarlos ayer de víveres, regalos y sonrisas. Pari se reunirá de nueva cuenta con sus fans mexicanos este miércoles por la tarde en un evento muy especial. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.